Acabamos de llegar. Esperamos a que un Rolls-Royce nos lleve a nuestra nueva habitación. Agradecemos a la compañía por invitarnos el vuelo. Dime, Spence, ¿quieres compartir otra cosa? ¡Claro! Felicidades por tu medio millón de seguidores. En poco tiempo será un millón, amiga. ¿Dónde está el Rolls-Royce? Se le hizo tarde. ¿Rolls-Royce? Sí. Vían la historia de Allison, que también la trajeron como a nosotros. Y le enviaron un Rolls-Royce. ¡Tara! No lo puedo creer. Eres mi influencer de belleza favorita. ¿Puedo tomar una fotografía? Sí, está bien. Gracias. Y se pronuncia aterro. Lo siento. ¡Muchas gracias! ¡Te amo, te amo, te amo! ¿Seguro que sí? Estás obteniendo mucha fama. Ay, yo también quiero que mis seguidores me reconozcan así. No me interesan los fans. Quiero dinero. Espero que después de la fiesta de hoy todos me etiqueten y la gente famosa me venga a buscar. Ahora sería genial. ¿Ya sabes qué te pondrás? Todavía no. Pensaba ir a la tienda de Gucci antes de que nos vayamos. ¿Estás hablando de la tienda Gucci en Rodeo Drive? ¿No es caro el lugar? Sí. Tengo un crédito de 20 mil. Así no es como funciona. Y creo que deberías tener primero el dinero antes de gastarlo. Sé que te estás volviendo famosa, pero solo tienes pocos patrocinadores ahora y son pequeños. Spence, soy la influencer más famosa. ¿Has visto mis publicaciones? No. Tengo en promedio 50 mil me gusta en una foto y las demás chicas tienen 25. Es cuestión de tiempo para ser millonaria. Tú solo créeme. Ok. ¿Tara? ¡Espera! Se me hizo tarde. Llevo sus bolsas. Ya nos vamos. ¿Al fin? Bien. En serio, siento llegar tarde. Subiré sus cosas. Creo que se equivocó de persona. Usted me dijo que su nombre es Tara y que él es su amigo Spence. Hola. Me enviaron por usted para llevarla a la casa. Esperaba un Rolls Royce. Disculpe la equivocación, pero el coche está muy bonito. Subiré sus cosas. No, 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 no. Por favor, no lo haga. Yo necesito un Rolls Royce. Mis fans esperan que llegue en uno. A Allison se lo prestaron. Necesito un Rolls Royce. ¿Conoces a Allison? Una vez la llevé. Es la persona más amable que conozco. ¿En serio? Soy su admirador. ¿Creen que me importa? Quiero que llame a su compañía y consígame un Rolls Royce. Ok. ¿Puede poner esto en el auto? Gracias. Relájate. Solo mira el auto. Está divino. Y es cómodo. Vamos, entra. Corazón, estamos aquí. Nuestro viaje saldrá gratis y hay muchas más sorpresas para nosotros. Nunca habíamos llegado así de lejos. Así que solo disfrútalo, ¿quieres? Ay. ¡También hay vodka! Bien. ¡Sí! Salud, corazón. Salud. ¿No es todo lo que querías? No lo es. Quería el Rolls Royce. Y pizza. Yo ni siquiera tomo vodka. Hermosa, cuando estás en casa, solo tomas vodka. Ahora estás en Los Ángeles y dices que mereces más que esto. Como sea. Espero que nadie me vea. Bien. ¿Ya nos vamos? Sí, sí. ¿Habías visto una casa así? ¡Hace calor! Está bien. ¿Cómo están, chicos? Seguimos de viaje. Acabamos de llegar a la casa. El vuelo estuvo divino. Hola, linduras. Tienen que ver la casa en donde... Tienes que ver la habitación. Arruinaste mi historia. Tengo que empezar de nuevo ahora. ¡Ya cállate! Creo que hay una sorpresa para nosotros aquí. ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué cosita! ¿Es todo? ¿De qué estás hablando? ¿Estamos viendo lo mismo? Obviamente. A Aliso le dieron una docena y yo solo tengo... ¿Seis? Le dieron más cosas y yo... ¿Moet? Ni siquiera sé qué marca es. Moet es una marca cara de champán. ¿Chocolate? No puedo comerlo antes de una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué engorda? Cariño, deberías apreciarlo. Te están regalando cosas. No me tratan como una celebridad. Si a Aliso le dan todos esos regalos, deberían dármelos. Tranquila, que no te gane la ansiedad. También te dieron regalos geniales. Míralos. ¿Qué te parece si le preguntas a tus seguidores? Yo creo que les encantará. No quiero hacerlo. Si las marcas no me tratan como me lo merezco, ¿por qué debería de ayudarlos? Sería mejor quejarme. Pero todos notarían lo mal que me tratan en comparación a Aliso. Me encantaría eso. Tranquila. Hay que calmarnos. Yo sé que has estado muy estresada. Sí, es verdad. Pero tienes que recordarlo, ¿ok? La fama es fugaz. No olvides de dónde vienes. No dejes que el chocolate arruine nuestro viaje. Gracias. Sí. Pero solo porque no tengo tiempo de quejarme de las marcas. Porque hay que ir a buscar un vestido para hoy. Creo que me voy a poner lo que traje. Puedes divertirte en Beverly Hills. Y yo me quedaré con estos deliciosos regalitos. ¡Salud! ¿Qué no habías dicho que el moed no estaba a tu altura? Me sirve. ¡Ya llegué! ¿No? ¿Nadie vino para verme? ¿No los veo usando un vestido brillante como yo? Aquí están sus bebidas. Te juro que una es para mi amiga, de verdad. Gracias. De nada. Hola, cariño. ¡Mírate! ¡Mírate! ¿Te gusta? El vestido de Dolce, los zapatos Jimmy Choo y esta hermosa bebé, Prada. ¿En serio? ¿Cuánto gastaste? Como cinco mil dólares. ¿Usaste la tarjeta de crédito? No es mucho dinero. Pero, ¿tienes idea del sueldo de los influencers? Pagaré la tarjeta con una publicación pagada. Una. Ok. Oye, solamente quería decirte que amo lo que traes. Ah, sí. Eres la chica que obtuvo medio millón de seguidores en tres meses, ¿cierto? Sí, soy yo. Eres Makeup to Nate. Ginny, sí, amo tus videos de YouTube. Gracias. Te estás volviendo viral rápidamente. Necesito tu número. Necesitamos colaborar. ¡Claro! Sí, me encantaría. Yo espero estar en Los Ángeles ahora más seguido. Así que, búscame. ¿Suna bien? Bye. Corazón. ¿Te das cuenta que ella es famosa en redes? Sí, ya lo sé. Es genial que quiera colaborar. Te advierto, pronto estas influencers de belleza se volverán irrelevantes. Y al paso que voy, seré más grande que todas ellas, incluyendo a Alison Day. ¿En verdad crees que tú vas a ser...? ¡Shh! Deben ser las bolsas para influencers. Vi que a Alison le dieron un bolso Chanel en una bolsa como estas. Grábame abriéndolas. Si es un bolso Chanel, me va a dar un infarto. Cuestan mucho. Es increíble. Ah, ¿puedo agarrar una de estas? ¿Su nombre? Take Up by Mera. Ah, Make Up by Tara. Sí. Ah, el dueño tiene una bolsa especial para ti. No tardo. ¡Oh! Especial. Me gusta cómo suena eso. Aquí tienes. Hola, linduras. Miren lo que me acaban de regalar en la fiesta. Me pregunto qué trae. ¿Un bolso Gucci? ¿Qué es esto? Creí que dijo que mi bolsa era especial. Lo es. Estas bolsas no traen nada mejor. A Alison le dieron un bolso Chanel. Eso quería. No esto. Tara. Ah, lo siento mucho. Cariño, relájate. Te dieron un bolso Gucci y te estás quejando. Si no lo quieres, dámelo. No lo entiendes. Estoy cansada de que me traten peor que los demás. Oye. Despacio, Tara. Tienes que ser más profesional. Es una fiesta. Un sombrero. Además, ya me siento algo ebria. ¿Bebiste toda la botella? Tara. Lo has logrado. Somos los dueños de belleza, Ivy. ¿Te diviertes, hermosa? Lo hacía. Sí, nos estamos divirtiendo. Gracias. Me parece excelente. Estamos emocionados porque... Alison. Hola. Es un gusto conocerte. Ella es Makeup by Tara, la chica de la que te había hablado. Ah, felicitades por todo lo que has hecho. Es un honor tenerte aquí. Sam y Kathy son excelentes con su trabajo. Ah, y gracias por el bolso de regalo. No tenían que molestarse. Es lo mínimo que podíamos hacer por ti. Ay, no puedo creer que le dieron un bolso a Chanel. Le amé uno Gucci. Nuestro equipo vio muchos de tus videos antes de conseguir el tuyo. Pensamos que amabas Gucci. No tanto como Chanel. Ah, una disculpa. Acabamos de colaborar y vendimos muchas cosas. Y nos conocemos desde hace varios años. No es algo personal. No lo creo. Es que no es solo el bolso. Les cuento. A las demás influencers les dieron 12 rosas. ¿A mí seis? ¿Solo te dieron seis? Eso es raro. Lo es. Todas deberían tener 12 flores. Seguro hubo una equivocación. Eso a veces suele pasar. Se lo haremos saber para que te manden más flores. Ay, no, no es necesario. Agradecemos el detalle. ¿Verdad? No. Oye, ¿qué hay del Moet? Me enteré que a Allison le dieron uno mejor y fueron por ella en un Rolls Royce. Creo que es algo distinto. No me enviaron un Rolls Royce. Es el auto de Sam. Él y Kathy fueron por mí. Disfruta la fiesta. Un momento, entonces, bien, ¿intentas decirme que fuiste personalmente por Allison al aeropuerto y a mí me trataste como alguien de segunda clase? ¡Buah! Suficiente. No debieron. Los pondré en mi lista negra. Y la queso. Terra, por favor, no. Les debemos una disculpa. Hablaré con ella. Creo que se quedó con el bolso, Gucci. Terra, espera, por favor. Estas personas quieren hacerme ver mal y no se saldrán con la suya. ¿Qué estás haciendo? Hola, soy yo. La compañía de influencers con la que estoy es una estafa. No me quieren tratar bien. Así que, si me aman, tiren sus productos a la basura lo más pronto que puedan. Sí. Gracias. ¿En serio quieres publicarlo? Te hace ver mal y eso no es la verdad. Nada me hace ver mal y sí es cierto. Bien, media docena de flores no me sirven. Terra, estás comenzando a ser famosa. No puedes tratar así a la compañía que te recibió. Esperen. ¿Eres Makeup by Terra? Sí, soy yo. Soy Bob. Y soy manager. Represento a grandes influencers de belleza. Dime más. Mira, no sé quién te está representando, pero con tu ganancia de seguidores y contenido, puedo conseguirte contratos. Oh. Te doy mi tarjeta y... te garantizo dinero por montones. Me gusta cómo suena. Lo sabía. ¿Eres Spencer? Sí. Ah, te conozco. He visto tus videos. ¿Sabes qué? Si sigues trabajando duro, también podría ser tu manager. Gracias. De nada. ¿Chicas? Esperaré tu llamada. ¿Ves, Spencer? La gente me conoce. Ellos me escuchan y así me quieren. Haré lo que quiera. Bebé, yo te admiro más que a nadie. Y creo que deberías intentar ser humilde. Solo eso. No olvides de dónde vienes. Arruinas mi día, Spencer. ¿Quieres hacerme enojar? Yo no te necesito. Ups. ¿Qué es lo que quieres decir? La única razón por la que ganas seguidores y dinero es por mí. Eres mi amiga. Quiero ayudarte. No vine por seguidores o dinero. Entonces, ayúdame y no te metas en mis cosas. Soy la razón por la cual viniste a Los Ángeles. Yo te invité. Qué mal agradecido. Bien. Lo siento. Dejaré de pagar por tu ayuda. Vuelve a trabajar de 9 a 5. ¿Qué opinas? Llegaron por nosotros. Vamos. Hola, linduras. La compañía de belleza apesta es la peor. Espero que me vean mientras tiro sus productos. A pesar de los consejos de Spencer, Tara deja que la fama la controle. Pero no le afecta, porque mientras sigue creando contenido, su audiencia sigue creciendo, así que se siente inalcanzable. Comenzó a volar seguido a Los Ángeles y a colaborar con otras influencers. Mientras su fama crece, las marcas reconocidas la buscan. Subió su estilo de vida y gasta mucho dinero, más que el que debería. Consiguió un nuevo departamento y presume su éxito con sus seguidores. No se esperaba que su maltrato a los demás iba a tener consecuencias. ¿Sabes si tardará mucho? Ay, lo siento mucho. Debería llegar en poco tiempo. ¡Llegué! ¿Dónde estabas? Te perdiste la cita de la mañana y estás una hora tarde para las fotos. Me estaba arreglando. ¿Tu aliento? ¿Tomaste alcohol? Oye, estoy celebrando al millón de seguidores. Haré lo que quieras, ¿sí? Déjame divertirme. Tienes que calmarte. ¿Al menos has comido algo? No, es una sesión de foto. Beberé algo. ¡Tera, no! ¡Estoy lista! Gracias por unirte a nosotros. Sí, sí, lo que digas. ¡Tera! Lo siento, deme eso. ¡Tomen sus posiciones! ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Solo debería estar yo. No, le dijimos a tu manager y a ti que son fotos grupales. No, no puede ser. La marca solicitó que hiciéramos una foto grupal. No me importa lo que quiera la marca. Todo se trata de mí. Esto es tan estresante. Necesito descansar. Ni siquiera hemos empezado, niña. ¿Dónde están mis galletas gluten free? Cariño, tú ni siquiera pediste eso. Dame mi teléfono. Oye. Me matan de hambre. Pediré comida a domicilio. Comeré lo que yo quiera. Creo que deberías venir. Tenemos un problema. No nos queda mucho tiempo. Debemos terminar en una hora. ¿De quién es la culpa? Oh, no puede ser. Tara, ¿puedo hablarte en privado? Seguro. Gracias. Ve. Escucha. ¿Por qué no estás haciendo la sesión? Yo nunca dije que no la haría. Pero no me están tratando bien. Sí. Dijiste lo mismo con los anteriores. Mira. Se corre la voz de que eres muy difícil. Pero... Así que necesito que hagas esta sesión y la hagas bien. O perderemos este trato. ¿Te queda claro? No me asustas. ¿Sabes cuántas marcas quieren colaborar? Soy Take Up by Mea. Make Up by Tara. Y ellos me necesitan a mí. Tara, trabajé con muchos influencers. Por desgracia, he visto esto pasar demasiadas veces. Tara, escucha con atención. Necesitas ser mucho más humilde. ¿Ser más humilde? Por favor. ¿Por qué no me pides que me muera mejor? Ay, pareces una niña chiquita. Tienes suerte de que te di una oportunidad. ¿Escuché bien? Espero. Bien, Tara. Suerte con tu proyecto. Tal vez nos veamos. De acuerdo. Estoy harta. Ya no voy a hacer esto. ¿Me oyeron? ¿Es en serio? Pero nosotras llevamos horas esperando. Sí. ¿Para qué quede claro? Pedí al fotógrafo de Kylie, no a ti. ¡Spencer! ¡Nos vamos! ¿En dónde está Spencer? Ya se fue. Sin cuidar su actitud, Tara se retira de la sesión. Su gran ego y problema con la bebida la hacen descontrolarse. Habla mal de marcas y de la gente en la industria a su audiencia. Se corre la voz de lo mal que trata a otros. Pero aún viendo la evidencia, no le importa e ignora los sentimientos de todos los demás. Al saber lo tóxica que se hizo al volverse famosa, muchas marcas ya no quieren trabajar con ella. Incluso su representante renunció. Se va de su oficina prometiendo que lo va a humillar pronto. Aunque sus ingresos desaparecían rápido, gastaba dinero irresponsablemente con su tarjeta de crédito, poniéndola en una deuda aún mayor. Y pronto comienza a atacar a la gente que la hizo exitosa al principio. Muy bien, comenzaré con AMA. Stephanie dice... ¿Cuándo dejarás de beber? ¡Piérdete! Mira a mis seguidores, hago lo que yo quiero. ¿Cuántos tienes, Stephanie? ¿Dos millones? Bien, como sea. Siguiente pregunta. ¿Qué se siente que te cancelen? No me cancelaron, a ti sí, da. Pero qué infantiles. ¡Hola, idiotas! ¡Ah, no! ¿A dónde van? ¡Vuelvan! ¿Quién los necesita? ¿Es tu segunda copa hoy? No, es mi tercera. Ni siquiera es mediodía. Con un millón de seguidores, haces lo que quieres. ¿Ah, sí? ¿Has revisado tus números? Porque ya no son un millón. Mucha gente te dejó de seguir por lo que dijiste la semana pasada, tonta. ¿Es en serio? Sí. No entiendo. Ya te lo dije. La fama es fugaz. Tienes que ser humilde. Por esto es por lo que te han estado cancelando. ¡No me digas eso! ¿Y si te cancelo yo? ¿Sí? ¿Te gusta? Estaba bien, muchas gracias. Arruinaste mi humor. Necesitaré más. ¿Terra? ¿Cuánto pagaste la renta y tu tarjeta? Deja de hostigarme, ¿sí? Tengo un cheque de All Star Beauty. Aún no lo deposito. Mejor haz eso o depósitalo por mí. No hay cheques aquí. Dice que cancelaron los contratos. ¿Qué? ¿Cancelaron mi contrato? Ya verán. Hola, chicos. Tengo horribles noticias porque All Star Beauty ellos me estafaron y debo boicotearlos. No dejaré que sigas diciendo esto. ¡Ya dámelo! ¡Hablo en serio! Oye, ¿en quién te has convertido? Antes estabas ebria de fama, pero ahora solo estás ebria. Te advertí que esto pasaría, pero tú nunca quieres escucharme. No olvidemos que si no te pagara, aún estarías vendiendo en esa tienda. Ni siquiera me has pagado en meses. Todos tus cheques rebotan. Y si se te olvida, sigues trabajando en la misma tienda. ¿Rebotan? Si no son de goma. Y si no te estoy pagando, ¿qué haces pegado a mí, ayudándome? Porque de verdad me importas. O me importabas. Ya no puedo con esto. Toma. Haz lo que quieras. Humíllate con todos tus seguidores si quieres. Yo me voy. No. No te vayas. Mira. Espera. No te vayas. ¡Tera! Debes irte. Elige uno. ¿Puedo? Combina contigo. Tienes una semana. Y ya no te sigo. ¿Espere qué? Hola. 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 Espera. ¿Tú eres Makeup By Tara? Solía seguirte en Instagram. Solía. Sí, lo soy. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya casi no publicas. Sí. Es que me tomé un pequeño descanso de las redes. Entiendo. Me había cambiado mucho. Sí. Escuché tantas cosas que no las podía creer. Pero aún así no imaginaba a alguien como tú trabajando aquí. Deben ser las deudas. Además, alguien sabio me dijo que nunca olvide de dónde vengo. ¿Y M aquí? Buena historia. Una goma de mascar. Sí, claro. Uno con nueve. Quédate con el cambio. Gracias. Me sirve. Bien. Bye. ¡Gracias.